¿De qué sector saldrá el ganador el día de hoy? Ahí está. Cuidado Luis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Invito a toda mi clientela, hay gente que me conoce y también a las que no me conocen, que vengan este verano para atenderle con toda la voluntad del mundo. Lo mejor en platos marinos, especialista en lo que es pescados, mariscos y todo lo que es de mar. Amigos, estamos llegando a la antesala del torneo de Mejía. Llegaron los señuelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es El Artacó. Voy a dar una charla, que es una charla clásica que se da cuando uno recién está empezando. Yo recuerdo que pagué por este curso. Si ustedes, por solo inscribirse en este torneo, la van a recibir. Amigos, ya me estoy inscribiendo en categoría avanzado o experto, brazalete rosado. Un ticket para la comida, otro ticket para el sorteo. Vamos a guardarlo bien, porque de esto vamos a almorzar. Y el polito, muchas gracias, el polito. Elaborado gracias a nuestro amigo de Carnada, Allentano. De Gran Pedro se está inscribiendo. Voy a dejarlo, para llevar tu polo también. Amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, 20 de octubre, empieza el torneo, el primer torneo aquí en Playas de Mejía, organizado por el Club Mejía Fishing. Saludos a nuestro amigo Juan Chávez, él está organizando este torneo con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Mejía. El torneo empezaba a las 6 y media, muchachos, ya la gente se ha dispersado. Ahorita van a ver todo el litoral. Mejía, un lugar hermoso. En la parte ya tenemos los baños públicos, que gracias a la Municipalidad están ahí disponibles. Ahí tenemos los estrados, la zona de estacionamiento, qué bonito. También se cuenta con una ambulancia en caso de algún accidente, que esperemos no pase. Y vamos, amigos, a ver cómo nos va. Esperemos que nos vaya muy bien, deseenos suerte. Así que, a pescar. Ahí está nuestro amigo Juan Chávez, muchachos. Él lidera el grupo de Mejía Fishing. Está su hijo Jimmy, su hermana. Son los veedores, van a estar distribuidos alrededor de la playa, obviamente hay más. Van a estar vigilando que todo se desarrolle con tranquilidad. Recuerden que hay dos categorías. La categoría avanzado o experto, en donde solo se permite el uso de señuelos. Y la categoría Open, en donde se permite el uso de señuelos y carnada. Amigos, la playa tiene varios sectores. Principalmente tenemos una zona de peñas. Amigos, miren el sector de peñas. La gente está lanzando pejerrey, señuelos. Un poco arriesgado, tiene bastante traba. ¿De qué sector saldrá el ganador el día de hoy? El sector de arena, muchachos, obviamente tiene nada, cero traba. Sin embargo, tienes que usar waders, no va a estar todo mojadito. Nuestro amigo Julio Banto está analizando el escenario. Para lanzar su nudo. Ya han habido capturas, muchachos. Han sacado un lenguadito, una corvinita. Los ha liberado, eran pequeñas, no cumplían la talla. Por eso es que acá se están amontonando cerca de cuatro pescadores en un solo pocito. Voy a empezar, amigos, con este Raptor de Corbinator. Nos informan que ya hay un lenguado como de 44 centímetros de nuestro amigo Luis Francesco. Ahorita vamos a ir a verlo, muchachos. Mientras tanto vamos a probar acá. Recuerden que el día de anteayer hemos estado en esta zona y justo debajo de esa peña sacamos cinco lenguados seguidos y el sequioncito bonito que había ha desaparecido. Entonces la estrategia ya no va a funcionar. Vamos a ir a buscar por otros puntos. Repunte de llena, muchachos. Repunte de llena, ¿hasta dónde sale el agua? Va a picar, tiene que... Acá nuestro amigo Noe de la tienda Maciste está vendiendo carnada, muchachos. ¡Para, para, para! ¿Cuántas tú? Yo, tinto blandito. Qué sabroso para las cheques. Para las cheques. Provecho. Provecho. Seguimos avanzando. Estamos con oleaje 8 muchachos, oleaje 8 un oleaje con algo de golpe. Quizás para sacar lenguado necesitamos un oleaje 7 o 6. Pero a pesar de eso van a haber capturas, les apuesto. Amigos, la gente se aglomera, la gente susurra, la gente murmura porque aquí hay algo. Oh, qué tiene. Nuestro amigo Luis. Ha sacado un lenguado, amigos, de respetarles este tamaño. Un kilo, un kilo. Casi dos kilos, amigos. ¿Con qué señora te ha picado? Peje. Con peje. ¿Te he picado acá al frente? Ya. ¿Qué ha? Ya has perdido la armada. Pico y la pierdo. He perdido ya 3 armadas. Ya pico y la pico. Ahí está su lenguado. Vamos, hijo mío. Eh, ahí está su lenguado con un vinilo. Eh, ahí está su lenguado con un vinilo. el gran Paul Belisario de pescador solidario ¡oh! se salió pero ahí se puede sacar no digas allá el gran Juliano también ha sacado un lenguadito pequeñito, lo tienes que devolver a las pobres criaturas del señor, ahí lo va a devolver con cariño con cariño Juliano, con cariño con cariño mientras nuestro amigo Paul está buscando su lenguado miren el oleaje está fuerte, ¡uy! se le fue está bien, está bien don Juan, don Juan, es peligroso ahí donde está Juliano, donde está Juliano es peligroso arriesgando un poco el gran Juliano bueno Paul pasaba la talla allá se autoliberó ahora me toca a mí ahí está Luis en sus escenarios estos son sus escenarios ¿tienes barra? tienes barra tienes barra se me hace es el rey todos los ahí también los guerreros arriesgando su integridad yo no soy tan guerrero ahí está el maestro está lanzando peje el amigo maestro poseidor por favor mandame uno de 7 kilos ahí está amigo la piedra pasa nomás miren este escenario recontra complicado muchachos que llegan escenarios mixtos ahí tienen sus escenarios mixtos no no te trabes volverá a sorprender el rapto poseidor soy yo tu hijo aplaca tu ira poseidor no se trabó el rapto el rapto amigo se traba casito creo que morirá porque lo siento bien trabadas pedrito no no este es Brasil este es Brasil tira mojado este es Brasil este es Brasil tío este es Brasil la gente de arriba es un poco muchachos el gran Luis está armando otra armada con peje rey porque ya va perdiendo ¿cuántas vas perdiendo Luis? ocho ¿ocho armadas? me los estás alimentando compañero está más bañado ahí está mira se ve de vuelta con cuidado logrará sacarla se le fue no diga yo iré a atraparlo acá se le cayó el lenguadito a nuestro amigo paul belisario la acción está acá en la zona de peñas ese era el primer puesto ¿tú lo has visto? sí grandazito ya no te creo ¿por qué no te enfoques? no, tendría por lo mismo acá los balas los balas los balas normal sale allá para acá para que sea así es ¿con qué fue? vinilo cuidado con las cabezas al toque va a volver a picar de acá a unas dos horas cuando se le pase el dolor con cuidado mirando siempre no te van a enganchar todo ay mamita otra piedra dos kilitos ahí también es un vinilo rosadito la bruteaba acá nuestro amigo Luis acaba de perder su armada con peje otra vez nuestro amigo paul ¿se fue? chiquito era no pasaba la tarea sí, no pasaba como se cayó ahí luego se acamparaba pero ya vino otra olai ¿qué te ha hecho? está bonito está bonito para perder señuelos es nuestro amigo Hans Cáceres Postío que de Chile ha venido a ver esta masacre porque ¿cuántos? ¿cuántos? ahí el compañero amigos parece que está peleando contra algo contra un chorro contra un chorro la mierda con mi hermano ooooh todo está aplicado amigos con el vinilo con triples no se diga más oh ahí hay un lenguaje no puedo hacer ni un lance todos tienen capturas ahí está muchachos lo vas a quedar con cuidado recuerden que no se puede ayudar a los participantes lo levantas brothers oh yes oh yes domín ahí está la bestia ¿cuál es su nombre amigo? Elmer ¿de dónde? de Kokachatra desde Kokachakra nuestro amigo Elmer ¿en qué categoría estás? en experto con un vinilo rosadito si pasa la talla ¿no? 43 no estuviera más grande no estuviera más grande miren ahí muchachos otra vez la revancha a él mismo fue el que se le escapó el lenguado pero el lenguado grande hace rato y se le volvió ahí sóbate Cochayuyo algo algo sóbate a la tercera venta está queriendo amigos vinilos rosaditos anaranjaditos medio raritos así es que voy a cambiar el vinilo por este el golden por favor golden en tus manos encomiendo la captura poseidón puedes mojarme si quieres pero dame lenguado zona con mucha traba tiene pequeños espacios con arena en donde el señuelo puede pasearse libremente pero la correntada te lo puede llevar a la zona de traba en cualquier momento o te puedes confiar ya varios están perdiendo sus señuelos amigos las condiciones están fuertes amigos y para zona de peña estas condiciones son un poquito peligrosas está fuerte yo te dije que ten cuidado con las trabas salió sácalo rápido de la que te salvaste chicos amigos ahí el compañero tiene otro lenguado la gente es en Guara se ha montado ahí están ahí están ahí están despacio 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 espérate no 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 está del pellejito tienes boga cuidado está con cru no 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 está de la jetita muchachos de la jetita un lenguado como de kilo y medio si puedes bonito te lo traes es para ir para esa pampita pero con agua con agua con agua ya con esa con esa ya ahí déjala dormidito santa madre es el segundo este sí bien muchachos con el mismo vinilo rosadito bien ahí cuidado con cuidado está con cru nunca vengan con cru mientras tanto yo voy a intentar desatar un nudazo que tengo acá en la puntera de mi caña creo que voy a cortar nomás regresamos al ruedo muchas líneas cruzándose amigos en el camino el lenguado debe estar confundido tantos señuelos que debe pasar que ¡Qué pendejo se pone el mar! Todos están muy atentos muchachos para evitar algún accidente. Con cuidado. Con cuidado. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ahí viene mi bestia! ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡Miren cómo fue la ella! ¡Miren cómo fue la ella! Se grabé tu pasito. El Champion. Una otra. ¡Lenguadito! ¿Qué hacías ahí? Tú tenías que ir a comprar el pan. ¡Concordes comunicales! Ahí están muchachos, miren, con el raptor salió esta bestia escondida entre las piedras. Con cariño vamos a devolverlo. ¡Lenguadito! ¡Gracias! ¡Sigue recogiendo! ¡Sigue recogiendo! ¡No, no se que han hecho! ¡Por favor! ¡A otro lado! ¡Están jugando tejo conmigo! ¡Tiene para rato! ¡Enredados! ¡Enredados! ¡Trabados! 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 ¡Decepcionados! ¡Mujados! ¡Jodidos! ¡Aniquilados! ¡Ese me deja a mí el pozo libre! ¡Oh, un pique! ¡Pique! ¡Se fue! ¡Pique! ¡Con recogida más lenta puede picar mejor! ¡Pero para hacer esta recogida del mar tiene que estar más calmado! ¡Con vinilo! ¡Con vinilo! ¡Cuidado voy a lanzar! ¡Ese caballerito que ha pasado! ¡Ese que está en la punta! ¡Con el socorro de Don Ramón! ¡Ahí está! ¡Cuidado Luis! ¡Luis, Luis cuidado! ¿Grande? ¡A bajar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Ahí está muchachos! ¡Le has pasado tu suerte! ¡Dos! ¡Le he pasado toda mi suerte! ¡Amigos! ¡Es bien! ¡No es tan grande muchachos! ¡Pareciera que viniera de lomo! ¡No hace tanta pelea! ¡Pensé que era grande por un momento! ¡No, Luis! ¡Es grande, Luis! ¡Es grande, Luis! ¡No puede ser! ¡Es grande tu expectativa! ¡No, Luis! ¡No, Luis! ¡No, Luis! ¡Pensé que era grande la bestia escondida entre las bestias! ¡No, Luis! ¡Si! Muchachos, ahí está Ahí está, amigos, el Raptor Dándose captur ¿Se fue? No digas ¿Otra vez? Ya va el tercero ¿O mucho lo está bruteando? ¿O mucho lo está bruteando? ¿Te aseguraste que usted agarre? ¡Báñate con chungudo! Ese compañero debería llamarse El campeón fantasma Porque va sacando tres Y los tres se le han ido Vamos, lenguado, actívense Otro jalón Como recogida muy lenta Esta, amigos, con recogida muy, muy lenta Había sido cierta la leyenda Tiene un lenguadito El que se moja tiene lenguado Se están activando, muchachos, los lenguados Pero a costa de estar mojado A costa de enredarte A costa de trabarte Ahí devolvió su lenguadito Sí, pero no Sí, pero no Sí, pero no ¿Tiene otro? Ahí está peleando, miren Mojarse da suerte Chuta Ahí está levantando Miren, miren Miren, miren ¡Oh! Bueno, amigos Buen lenguado Un buen lenguado El compañero Acá se han cruzado las líneas Oh, gran Juliano De Tacana Pesca Tiene su lenguadito Amigos Todos, todos, todos Con vinilo Con triples Los más letales En estos escenarios Solo que es una cruzadera De líneas El amigo Luis Va a hacer una maniobra Diferente Ahí el compañero Es el que lleva Dos lenguados Muchachos Pero tiene que asegurar Su podio Y sacar Uno más Por lo menos Un pejezapo No, ese te quita puntos ¿Es un pejezapo? Sí, un pejezapazo Un pejezapo El gran pedro Está trabado Muchachos ¿Será este el fin Del raptor Golden? Que el día de hoy Me estaba dando Todos los lenguados Al hilo No Adiós Acuérdeme 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 Por mi sitio Y así murió El raptor Golden Vengo de acá Vengo de acá Unos veinte Vengo de acá Unos veinte Lo engancho Otro pejezapo Voy a traer los repuestos Amigos Están en la mochila Los raptors Virgildo Te cuidas 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 el sitio Julio Cuida el carro En el carro Tengo dos raptors Ya Porque acá Soto en uno Se rompió Lo dejo Para que cuide el sitio Amigos Ahí el gran Julio Pelea contra un lenguado Le he prestado El otro raptor El celestito Para poder ir yo A traer los otros Que te ayude las olas Con cuidado Ahí va a subir Avísenle de la ola Vamos Julio Un lenguado Como de medio kilo O más grande Hay amigos Con el raptor El Quinteyer dio cinco El lenguado Bien ahí Julio Gran Julio Avanzo Amigos El otro amigo Y lo va a hacer También devolución Al mar Acá estamos Observando El amigo El arroz Lo va a hacer La devolución Lo va a devolver Al mar De nuevo Devolución Pescaíto chico Adolfo Pérez Vamos a devolver Anda papacito Llama por favor A tu A tu abuelito Chao Gracias Chiqui Chiqui Estamos en el primer campeonato de Mejida Cuánto tiene 29 centímetros Vamos a hacer la devolución Vamos a hacer la devolución Vamos a hacer la devolución Vaya Ahí tenemos una captura De una corbinía Christopher Tu pulsera Ya Listo De evolución Observen amigos Este es Otro Raptor Vamos a llevarlo Este amigo Se retira Bien Gracias por venir Gracias por participar Estoy de hambre Voy a amarrar la cocina Amigos Y mientras el gran Julio Está intentando destrabar El Raptor Celestito Yo voy a estrenar este otro Si no me equivoco Ese es el Lucky Pink Ya estamos en plena llena Y esto se va a poner más feo Aquí nuestro amigo Junior Está lanzándole pejarraya amigos Tiene picadas Pero la corriente no ayuda mucho Tambalea bastante a la armada Y le quita de la boquita Mientras tanto yo estoy acá rezando Para que salga el vinilo Parece que no va a salir Las olas han enredado ya el multi Sobre las piedras No puede ser muchachos No puede ser Ni siquiera tenía la opción De presentarse este señuelo Se fue amigos Mi último Raptor He traído tres Raptor El Golden Se fue a entraba Pero dio dos lenguados El Lucky Blue Que lo estaba usando Mi amigo Julio Dio un lenguado Y se fue Se va a ir a entrar Y ese Lucky Pink Se fue rápido No puede ser ¿Se rompió? Ya fue Ya no hay nada Ahí nuestro amigo Juliano De Tacana Demuestra que ahí Ahí están todavía los lenguados Mojadito O está sudando Con vergüenza Uy Ya pasó por la cara Ahí está el lenguadito amigos Con cuidado Oye a todito Nos está mojando Está feo Miren ese lenguadito Bien ahí Juliano De Tacana Pesca De hilo Tercera devolución Tercera devolución Es una cuestión de suerte Porque si hubieran sido grandecitos Ya estarías en podre Con cariño Ahí está amigos Bien ahí Ahora espérate Me voy antes que me agarraba Tee la espalda Peligroso muchachos Bueno muchachos Para nosotros Terminó La participación Vamos Al campamento A esperar Que lleguen Los participantes Con sus capturas Amigos Los competidores Siguen insistiendo El escenario Está bien feo La verdad La idea Es no arriesgarse demasiado Pero todos Están mojaditos Y siguen saliendo Los lenguaditos pequeños Imposible campeón Ahí está Con pejerrey El gran junior Bien ahí Nos vemos Allá en el podio A todos los participantes Sigan Intentando Intentando Tienes ocho minutos Siete minutos Llegará en siete minutos Estamos A menos de un minuto Para cerrar Está lavando Para quitarle la arena Para que no afecte En el piso Preséntalo ¿Esa es su captura? ¿Su captura? Preséntalo Porque ya faltan Cinco segundos Sí Todos los que tienen captura Todos los que tengan captura Presente Déjenlo en mesa Más bien Estén al tanto De sus capturas Ya Pónganlo Pónganlo Ya se cerró Ya se cerró Ya Ya está Se cerró Se cerró Vamos a llamar A las tres personas Que han ocupado podio Pero vamos a mencionar Por mención Los siguientes puestos En sexto lugar Está quedando El señor Adam Mamani Con 210 puntos A modo de cortesía Se le va a entregar Una bandana De pesca Se acerca En quinto lugar El señor Jonathan Salgado Con 225 puntos También se le va a entregar Una bandana A los que han ocupado El quinto lugar Y en cuarto lugar Jorge Rojas Con 412 puntos Se acercan Para entregarles Una bandana A modo de cortesía Por haber ocupado El cuarto El quinto Y el sexto lugar En tercer lugar Edgar Aguilar Con 485 puntos Aplausos Vamos a entregarle Su medalla Su caña Dos señuelos Muy bien Espera un ratito Al final Se va a tomar Unas fotitos Segundo lugar Lo ocupa Luis Rivera De Mejía Fishing Con un puntaje De 850 puntos Nuestro amigo Luis Se ocupó El segundo lugar Va a procederse A dar la premiación Una caña Un carrete Un portacarrete Y su trofeo Y en primer lugar Diego Guamaní Con 1015 puntos Digo Ahí está su portacaña Su carrete Sus dos señuelos Y la caña Amigos Y su trofeo Su trofeo Todo gracias Aún lenguado Aplausos Aplausos Una fotito Para la foto Final Categoría Avanzada La categoría Experta En la categoría Experta Solo ha habido Dos Dos pescadores Que han presentado Capturas El tercer lugar Queda vacío Y vamos a A llamar En segundo lugar Al señor Adolfo Pérez Con un puntaje De 570 puntos Señor Adolfo Van a proceder A entregar Una caña Y un carrete Caña y carrete Todo gracias A un lenguado Categoría Experto Recuerden que En la categoría Experto Solo está permitido El uso De señuelos Y ahí está Demostrando Amigos La calidad Bravo Un aplausito Una fotito Para recuerdo Muy bien Y en primer lugar Con dos lenguados Que en total Han sumado Dos kilos y medio El señor Elmer Sarayasi De Coca Chacra Un fuerte aplauso Para el campeón El día de hoy El campeón De este primer torneo Nacional de pesca Deportiva Aquí en Mejía Ahí está El campeón Amigos Con dos grandes lenguados En un escenario Muy difícil Un escenario Realmente muy difícil Con golpe de ola Con piedras Una caña de edición Limitada No es una caña Que normalmente Se va a adquirir De gama alta Su portacarretes Su portacañas Su trofeo Ellos son los campeones Y él es el campeón Elmer Sarayasi El campeón Del torneo Muchas gracias Aplausos por favor Un saludo Y el campeón Terracias Y el campeón De la mañana El campeón Agradecemos a todos los participantes que han venido al pueblo de Mejía a participar en este torneo. El primer torneo de Mejía Fishing. Gracias a los representantes de la Municipalidad de Mejía por habernos también apoyado en todo. Para el próximo año vamos a invitarlos para esta fecha, para este gran torneo como segundo, ya mucho, mucho, mucho mejor. Agradecer a todos los participantes, también el apoyo de la Municipalidad de Mejía, al apoyo de todos los amigos de Carnada, de Frente Pescar, Masiste, en general, en general todos los que nos apoyaron. Espero que sea de su agrado todo este campeonato y que este deporte siga para adelante e inculque más a más jóvenes, niños, señores para la pesca artesanal. Gracias. Amigos, así damos por concluido el torneo. Bastantes capturas de lenguado pequeño, bastante realmente. Era algo que estábamos viendo nosotros cada vez que veníamos acá a Mejía, había bastantes capturas de lenguado pequeño. Y el campeón, dos kilos y medio de lenguado amigos, dos lenguados que le han sumado dos kilos y medio. Bien ahí, merecido campeón. Saludos a los campeones y nos vemos en la siguiente aventura amigo. Gracias por compartir este contenido, gracias por dejar su comentario. Suscríbanse, denle me gusta. Nos vemos después. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, de lenguado, de lenguado. Segundo lugar lo ocupa Luis Rivera de Mejía Fishing con un puntaje de 850 puntos. Apláudanlo para que se escuche hasta su casa porque se ha ido a cambiar. Nos informan que la caña que iba a ser entregada al tercer puesto en la categoría avanzada va a ser sorteada. La caña que nuestro amigo tiene en sus manos va a pasar a... ¡0.30! ¡No! Amigo, nuestro amigo Luis hace un mes aproximadamente quebró su caña spinner, pero miren, ya está repuesta. Gracias a la tienda de Disfruta Pesca. ¡0.30! ¡0.30! ¡0.30! ¡0.30! ¡No le invoquen al Pedritz! ¡Descansa, Pedritz! ¿Por qué no se hace el Pedritz? ¡Ya estoy en podio! ¡Ya estoy en podio! ¿En qué puesto? ¡En el puesto 38!